Ya hay lista de convocados de Venezuela para la fecha FIFA de marzo en Estados Unidos contra Italia y Guatemala. Esta es la lista del técnico de la selección, Fernando Bocha Batista. En la portería Rafael Romo, Alain Baroja, Joel Graterol y José Contreras. En la defensa Alexandre González, John Aramburu, Miguel Navarro, Jordan Osorio, Nabuel Ferraresi, Wilker Ángel, Cristian Macún, Carlos Pipo Vivas y René Rivas. En el mediocampo Teo Quintero, José Brujo Martínez, Tomás Rincón, Cristian Cáceres Jr., Daniel Pereira, Brian Ortega, Edson Castillo, Jesús Bueno, Telasco Segovia, Darwin Machís, Matías Lacaba, Jefferson Salvarino, Romulo Otero, John Murillo y Kervin Tutti Andrade. En la delantera Giovanni Bolívar, Salomón Rondón, John Dercadis, Sergio Córdoba y Jan Hurtado. ¿Qué les pareció la convocatoria del Bocha Batista? Su opinión en los comentarios. Entre las ausencias por lesión, Jefferson Soteldo, Yangel Herrera y Eduardo Arbello no fueron convocados. Yangel, que se volvió a lesionar, ahora se lesionó en el Solio y estará sin jugar entre 4 a 6 semanas, según su club, el Girona. Soteldo está cerca de volver. Entrena por separado con el gremio, luego de sufrir una lesión de grado 3 en el muslo derecho. Por temas de visado, Samuel Sosa, Eric Ramírez, Kevin Kelsey y Delfín Alfonso no fueron convocados, mientras que por decisión técnica, Josef Martínez, Alejandro Marqués y Roberto Rosales se quedaron afuera del llamado. Entre las novedades de la convocatoria está Kervin Tutti Andrade, la sensación del momento de Venezuela y en Brasil con fortaleza, recibiendo su primer llamado con la absoluta. Del preolímpico fueron convocados Carlos Pipo Vivas, Brian Ortega, René Rivas y Matías Lacaba y regresan con la finotinto José Contreras, Jan Hurtado, John Murillo y John Dercadis, luego de un largo tiempo sin ser llamados con la selección. En la Copa Sudamericana continúa la crisis de la América de Cali del técnico César Faríos. Perdieron 2 a 1 contra Alianza y quedan eliminados. Joel Graterol disputó todo el compromiso. Son 7 partidos consecutivos sin ganar para el equipo de Faríos. En rueda de prensa dijo que si el problema es él está abierto a salir, pero según el diario ASS sigue teniendo el respaldo de la directiva, así que por el momento seguirá. Rayo Zuliano se clasificó a la fase de grupos, ganando en penales por un 4-2 ante Deportivo La Guaira. El portero Daniel Valdez tapó un penal, el capitán Ángel Faría anotó y John Serparra falló el último tiro naranja. En la Serie B de Italia, Jordan Osirio jugó todo el partido y dio esta buena asistencia con Parma que ganó 2 a 1 al Brescia. En la segunda división de Países Bajos, Enrique Peña Saúner marcó este golazo. En el empate él roda a JC por un 2 a 2. El atacante que pide selección suma 11 goles en la temporada. En la Liga Portuguesa, Telasco Segovia fue suplente e ingresó al 62 en la derrota del Casapia. El finotindo disputó la mayor cantidad de minutos en un partido en la temporada, 35 minutos, luego de varios partidos en la banca sin jugar. En la segunda división de España, Giovanni Bolívar ingresó el 81 con el Huesca que venció 2 a 0 a la Andorra. En la Liga MX, el Puebla del entrenador Fernando Aristegueta empató 2 contra Atlas, primer punto para el Colorado al mando del equipo mexicano. Por Atlas, John Murillo jugó 82 minutos. En la Liga Ecuatoriana, Alexander González centro de cambio a 76 y debutó oficialmente con Emelec que empató sin goles. En la Liga Fútbol en Pueblo Nuevo, el Porto Cabello con el gol de Cristian Moreno al 9, ganó al deportivo Táchira que deja atrás su invicto de 34 partidos. Porto Cabello es líder del torneo. Carlos Pipo Vivas convocado por la selección, al 22 se fue de cambio por lesión. El Monagas con el autogol de José Granados al 46 y el gol de Tomás Rodríguez al 62, ganó 2 a 1 al Portuguesa. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano. Tracción en la zona Tracción en el 2 FS Tracción en el 2